bienvenido cadista crack pro o sí cadista que vas a hacer la previa que hoy vas a hacer la previa dentro de un pepino que no te lo cree que no te cree que estoy en villa sandía si en villa sandía dentro de un pepino pues mirar el ojo de wey que hay aquí dentro de mi pepino y os lo voy a enseñar por fuera porque esto es una pasada de verdad si no no es hobbiton no es hobbiton es villa sandía y esta es mi sandía yo soy muy supersticioso me han dado el 13 espero que eso nos repercuta en el resultado del partido contra huesca y nada aquí estamos aquí voy a grabar dentro de un pepino en este caso este es pepino estos villas sandía pero me han dado un pepino de bueno de sitio de alojamiento un lugar sin duda diferente y mirar dónde se va al servicio a una seta y señor cuanto menos original bueno bienvenido a esta previa diferente porque yo creo que es el primer vídeo grabado desde dentro de de un pepino probablemente quien quiera ver un poquito más de pues esta villa sandía que espere unos cuantos días y en el canal de la revoltosa crí que es donde subimos vídeos con blogs familiares y tal pues ahí vamos a subir un blog completo y que os invito a pasar si queréis la revoltosa crí se suscribí ahí y en unos días subiremos este blog en este fantástico sitio nosotros a lo nuestro al cádiz al partido de la jornada a uno de los partidos no sólo de la jornada sino además creo que que de la temporada para estos dos equipos y para la categoría en sí huesca cádiz el cádiz jugándose el poder en esta ocasión quitarse ya prácticamente del medio a un rival que sería el huesca porque 10 puntos más o la verdad y 21 puntos en juego a mí me parece que serían suficientes vale o yo creo que a todos pensamos lo mismo no es quitar un rival del medio y el huesca pues no perderá al cádiz de vista vale y en medio otros dos rivales que también van a jugar almería y huesca que van a estar perdón almería y zaragosa que van a estar muy atento lo que hagamos y claro también hay que pensar que si el cádiz no gana este partido si empata o pierde y nuestros rivales ganan nuestra distancia se vería reducida prácticamente al mínimo se nos pondrían a un partido además tenemos fichaje es decir aparte de tantos partidos seguidos fichaje todo ahí en el calderón la cosa está bien está bonita y calentita augusto matías fernández el último matías de segundo nombre que estuvo aquí tuvo tenemos un grato recuerdo y con él ascendimos además primera así que espero que este matías también nos dé suerte internacional con argentina viene para lo que queda de temporada y una más creo que es un buen fichaje que sería que es un fantástico fichaje para el centro del campo que creo que está un poco débil porque garrido parece que no que no va a estar o si está va a estar para muy pocos partidos edu ramos no acaba de acoplarse al equipo y bodyguard bueno llega hasta donde llega solamente tenemos a josé marí y la ayuda que haga álex así que creo que es un fichaje excelente para el equipo y ahora sí a lo importante al partido al web el web viene de empatar como todos los equipos que esto es muy difícil esto es muy complicado pensamos que que el zaragoza iba a arrasar en la categoría que iba a ganar todos los partidos que no ha vuelto han perdido partidos me lo trae contra almería me dio un batacazo súper grande llegamos al confinamiento con dos de ventaja sobre ello ahora tenemos tres es decir que tenemos un puntito más de ventaja más el gol a veras es decir un partido completo de ventaja el almería parecía que no iba a meterse en la coma y se nos ha puesto ahí a cinco puntos el web que aparece que es el que está un poco más perdidos pero eso no significa de que vayamos a ver un partido fácil ni que el partido vaya a ser fácil porque creo que estamos delante de uno de los equipos que mejor jugó de la categoría a mí personalmente a mí fue y ha sido el equipo que más me ha gustado de los que pasaron por carranza esta temporada y que además venga herido del último partido donde bueno herido realmente remontó un partido que lo tenía prácticamente perdido 2 a 0 pero pero bueno ellos saben que los rivales se están alejando y necesitan ganar necesitan ganar así que partido a cara pero prácticamente de los dos equipos a nosotros el empatito en el último partido no nos vino mal del todo pero sí es cierto que que tampoco se nos pueden ir tantos puntos de casa es verdad que el público con la casa no es lo mismo pero bueno ya son dos partidos en casa los dos solamente un empate y bueno la verdad que ya lo he dicho en otras ocasiones que esto va a ser esta liga esta mini liga va a ser vamos a tener muchos altibajos muchísimo vamos a tener jornada que estemos eufóricos que veamos el equipo ya en primera que nadie nos va a poder tumbar y tengamos otros momentos de gran bajón creo que aún no hemos vivido ninguno de esos momentos de gran bajón hemos vivido un momento de media desilusión por los empates vale pero de gran bajón no pero si lo tendremos de gran bajón de ver que no vamos a desear que va a ser imposible que al final no van a coger los rivales hay que tener confianza en este equipo yo confío plenamente en todos creo que están súper implicados y que al final vamos a conseguir el objetivo de momento y como estoy aquí medio en un pepino pues estoy un poco al margen de si ya el míster ha puesto convocatoria la verdad para que te iba a mentir es la verdad así que nada sabemos que tenemos de baja la seguridad ridos que sigue seguramente no va no va a ir tampoco que se haga lógicamente mal fácil y bueno tengo la duda de fallis porque como sabéis huesca ha retorcido a fase 2 alguna de son alguna de sus zonas por repuntes y tal así que a ver si fallis se asusta y no va y sería una baja más que sensible más que sensible a ver yo de momento te dejo aquí mi alineación poniendo y situando de que vaya fallis pues lo pongo en el equipo titular sin fuente por la derecha jugando y sacer salen por la izquierda paja cala y fallis josemari en el centro del campo junto a bodiger media punta para el fernández por la derecha salvi y por la izquierda esta vez voy a poner a pombo me jurado jugó 90 minutos el otro día y pienso que hay que dar refresco a la parte de arriba ahora lógicamente saldrá el gafa de alguno de los que he dicho lo has convocado y pondrá una alineación completamente diferente y nos sorprenderemos todos y seguramente acierte el bueno cara si llega al momento porra yo voy a decir cero goles a uno escueto escueto pero pero sí creo que vamos a ganar 0-1 con golito del arquero de ales fernández y ahora te toca a ti te viene abajo en los comentarios me escribe a ver si acertamos el marcador y te va de regalo una pulserita o psicodista bueno caras y nos vemos el siguiente vídeo que no vea si hace calor dentro de un pepino y ese cadi oe